Hola, en este vídeo os voy a hablar del módulo 3B, de cómo elaborar una convocatoria adaptada a las necesidades, recursos y deseos locales. El diagnóstico participativo ya elaborado y que explicamos en el módulo 2A revierte en tres momentos o instancias del proceso de puesta en marcha de un laboratorio ciudadano. Uno, nos ayuda a definir y elaborar la convocatoria a partir de las necesidades y recursos, deseos y capacidades identificados. Dos, nos sirve también para contextualizar y ofrecer documentación útil sobre la realidad del territorio para la elaboración de propuestas, de ideas y proyectos. Y tres, nos ayuda en el proceso de mediación posterior, desde el lanzamiento de la convocatoria hasta la selección e implementación de proyectos. En relación al punto 1, es decir, en relación a qué del diagnóstico participativo revierte sobre la elaboración de la convocatoria, veremos varios aspectos. Una vez identificadas y priorizadas las problemáticas y necesidades que afectan a un territorio, así como los recursos, deseos y capacidades disponibles, entonces ya estamos en disposición de definir el contenido de la convocatoria. Dicho contenido hace referencia a dos elementos fundamentales, los objetivos de la convocatoria y el marco, propiamente dicho. Los objetivos de la convocatoria es aquello que queremos conseguir con las ideas o proyectos que se presenten a esta convocatoria. Para que las personas, grupos, entidades o instituciones a quienes va dirigida la convocatoria entiendan perfectamente qué es lo que esperamos de ellas, necesitamos una definición realista, clara, directa, breve, evaluable y sencilla de los objetivos. Para ello, en base a los resultados y conclusiones del diagnóstico previo, nos preguntaremos qué queremos hacer, qué cambios deseamos conseguir ante estos problemas y necesidades, qué propósitos deseamos alcanzar en el tiempo que disponemos, a dónde nos gustaría llegar con los recursos y capacidades que tenemos o cómo mejoraría la vida en común de este territorio. En la elaboración de los objetivos, debemos procurar que estos sean coherentes, motivadores para la acción, concretos, claros y precisos, proporcionados a los recursos y tiempo disponible, situados en relación con la realidad y contexto al que se refieren, compatibles entre sí de modo que no incurran en incoherencias, evaluables, para saber luego si los hemos alcanzado, y participativos, es decir, que la comunidad se haya implicado en su elaboración. El marco general de la convocatoria consistirá en la elaboración de un breve texto que haga referencia a los siguientes puntos. Por un lado, al territorio y las líneas de acción, es decir, este marco debe incluir una breve descripción del territorio, la población o el ámbito de actuación sobre el que se convocan las ideas y proyectos. También podemos apuntar algunas líneas de acción prioritarias, aunque es importante remarcar que no son excluyentes y que las ideas y proyectos propuestos no tienen por qué limitarse a ellas. Este marco también incluirá una llamada a la acción y hará referencia a las oportunidades, es decir, la convocatoria también debe ser movilizadora, convincente, sugerente e ilusionante, destacando los beneficios, oportunidades y otros aspectos positivos derivados de involucrarse y participar en la propuesta. La convocatoria también hará referencia a la experimentación y el trabajo colaborativo. Otro aspecto fundamental es para evitar falsas expectativas es aclarar que el proceso de trabajo es de tipo colaborativo, basado en la participación y la cooperación entre las personas involucradas. Gracias a espacios de trabajo colaborativo, al intercambio de conocimientos, habilidades, experiencias y saberes diversos y a un ambiente donde se procurarán relaciones horizontales y aprendizajes y apoyos mutuos. Tal es así que el proceso de creación no se concibe como algo cerrado y definido de antemano, cuyo resultado ya conoceremos previamente. Todo lo contrario, el carácter experimental del proceso de trabajo y de la misma noción de laboratorio ciudadano implica que la idea o propuesta inicial es algo abierto, cambiante, que se irá transformando durante el proceso. La convocatoria también debe hacer referencia a quién va dirigida, es decir, que las ideas y los proyectos propuestos pueden partir de cualquiera hacia cualquiera. Por eso la convocatoria debe ser inclusiva, accesible, respetuosa e igualitaria, incidir en la idea fundamental de que cualquiera puede participar e involucrarse. En esta misma línea se puede recordar en la convocatoria que la llamada a ideas y proyectos se hace a todos los niveles y escalas, desde personas individuales hasta grupos y colectivos, organizaciones, entidades y administraciones locales. La convocatoria también deberá incluir fechas y formatos. Por supuesto, fechas y lugares de las fases principales de la puesta en marcha del laboratorio ciudadano. El límite para la recepción de propuestas de ideas y proyectos, pero también la fecha y vía de comunicación de los proyectos seleccionados, la fecha de inicio y final de la convocatoria de colaboradores y su posterior proceso de inscripción, la fecha y lugar de realización de los talleres, la fecha de presentación de los resultados de los proyectos y, para finalizar, muy recomendable, una fecha y lugar para realizar una sesión informativa y de aclaración de dudas sobre la convocatoria. Asimismo, es fundamental aclarar el formato de la participación, cómo se organizarán los talleres, sus horarios, el lugar donde ocurrirán y, muy importante, pedir un compromiso de asistencia, a pesar de que no siempre ni todas las personas puedan cumplir con el horario propuesto. También la convocatoria debe incluir instrucciones para participar, es decir, el último apartado de la convocatoria incluirá instrucciones claras, concisas y concretas sobre cómo participar en la convocatoria, escribir la propuesta de idea o proyecto. También incluirá un correo electrónico o teléfono donde poder escribir o llamar para consultar dudas, plantear sugerencias o preguntas. Por eso también es aconsejable que exista un punto de información presencial para facilitar esta acción a quienes tengan dificultades en el acceso o manejo de internet. Pero también, como decíamos en un inicio, a partir del diagnóstico participativo también podemos ofrecer documentación del territorio. Es decir, todo el conocimiento producido gracias al diagnóstico es una información valiosísima para cualquiera que necesite intervenir sobre su territorio. Desde el marco de la cultura libre, la documentación elaborada a partir del proceso y resultados del diagnóstico participativo, especialmente por el hecho de haberse realizado de forma colectiva y participativa, debería ser accesible y pública para todas. El diagnóstico participativo no se limitará, pues, a alimentar el contenido de la convocatoria únicamente, sino que se materializará en documentos de apoyo, ya sean textos, imágenes, cartografías, mapas, sociogramas, etcétera, que puedan ser consultados y utilizados por todas las personas implicadas en el laboratorio ciudadano o incluso más allá de él. Para finalizar, a partir del diagnóstico participativo también podemos incidir en el proceso de mediación. Es decir, durante el proceso de diagnóstico y especialmente con la fase de familiarización, el grupo impulsor comenzó a abrirse y entrar en contacto con la población del territorio en el que se creará el laboratorio ciudadano. De alguna forma, ese fue el inicio del proceso de mediación. Pero como resultado del diagnóstico obtenemos varios elementos útiles para este mismo proceso de mediación. Por un lado obtenemos un mapa de agentes, iniciativas, servicios y proyectos existentes en el territorio. También un análisis que funciona como una foto fija, descriptiva y comprensiva de un momento concreto en la vida de ese lugar y una red de contactos y relaciones que necesitamos movilizar y mantener viva una vez finalizado el diagnóstico en las diferentes etapas de desarrollo del laboratorio ciudadano y más allá de él. Este es el punto en que el diagnóstico se conecta con el plan de mediación. Muchas gracias.